Gracias por acompañarnos en El Mundo en Breve, soy Mariana Escalante quien los saluda desde la Ciudad de México. Hoy 10 de junio de 2014 le damos la más cordial bienvenida y ahora vamos con los titulares más destacados a nivel internacional. The Guardian en un amplio reportaje reseña la brutalidad con la que son tratados pescadores tailandeses. En condiciones similares a la esclavitud, cientos de hombres son obligados a trabajar en barcos camaroneros. Estas flotas, se dice, venden su mercancía en Estados Unidos, el Reino Unido y Europa. El New York Times de los Estados Unidos da cuenta de una nueva escalada de violencia en Irak. El ejército iraquí fue expulsado de la ciudad de Mosul, la segunda más grande de este país por rebeldes sunís, después de que estos atacaron bases militares y edificios de gobierno. El portal de la agencia Xinhua hace eco de las declaraciones del presidente de China Xi Jinping quien subrayó que la dirección del desarrollo de ciencia y tecnología de China es la innovación, la innovación y la innovación. El secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon enfatizó la importancia que tienen los océanos para la humanidad. Además de ser una de las principales fuentes de alimento, también generan millones de empleos por lo que su conservación es vital para alcanzar la prosperidad y el bienestar. El secretario general de la ONU Ban Ki-moon, dirigiéndose a la reunión de los Estados Partes de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, UNCLOS, dijo que la gente de todo el mundo continúa buscando en los océanos la seguridad alimentaria y una fuente de empleo, prosperidad y bienestar. Pero es esencial para administrar los océanos de un modo sostenible de conformidad con la Convención y otros instrumentos jurídicos. Debemos hacer frente a las muchas presiones que enfrentan los océanos como consecuencia de la pesca excesiva, la acidificación, las actividades realizadas en tierra y, sobre todo, el cambio climático. Entre sus disposiciones, la Convención establece que los fondos marítimos y oceánicos fuera de los límites de la jurisdicción nacional son patrimonio común de la humanidad, cuyo uso y protección son el derecho y la responsabilidad de todos. Corresponsales de Xinhua reportan desde Nueva York, Estados Unidos. Estados Unidos e Irán han puesto en marcha sus primeras conversaciones bilaterales en décadas sobre la cuestión nuclear del país asiático. Esta ronda de conversaciones cara a cara servirá para llenar los vacíos que hubieran quedado en las conversaciones nucleares en Viena, que concluyeron el mes pasado sin un gran avance. Una nueva ronda de negociaciones nucleares llegará a su apogeo cuando Irán y los cinco estados permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania se reúnan en Viena a finales de este mes. Las relaciones bilaterales entre Turquía e Irán se han movido más desde que Hassan Rouhani fue elegido como el presidente iraní, aseguró el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, este lunes, después de que las dos partes aprobaran 10 acuerdos en varios sectores como la banca, el transporte y la energía durante la visita oficial del presidente iraní a Turquía. Los precios al consumidor de China subieron en mayo al ritmo más rápido de los últimos cuatro meses debido al ascenso de los precios de los alimentos, especialmente de la fruta fresca, informó este martes el Buró Nacional de Estadísticas. Los precios de la fruta fresca subieron un 20%, mientras que los precios del cerdo, principal componente de la dieta china, cayeron un 0.6%. Los de la categoría de carne y aves de corral en general ascendieron un 3.2% y los precios de los cereales subieron un 3%, mientras que los de la verdura fresca bajaron un 2.5%. Cinco soldados de las fuerzas de la coalición lideradas por la OTAN murieron en el sur de Afganistán el lunes, confirmaron este martes las fuerzas de coalición. La breve declaración de la ISAF no dio las nacionalidades de las víctimas ni detalles al respecto de las muertes. Y solo se mencionó que es la política de la ISAF aplazar los procedimientos de identificación de víctimas a las autoridades nacionales competentes. Este caso aumenta a 40 el número de soldados extranjeros muertos en Afganistán este año. Antes de irnos, aquí tiene nuestra postal del día. El zoológico de la ciudad de Shiyan en la provincia de Hubei le da la bienvenida a sus nuevos huéspedes, dos cachorros de tigre siberiano que nacieron el 2 de mayo en el zoológico. Gracias por habernos acompañado. Le recordamos que esta información, además de fotografías, entrevistas y reportajes los puede encontrar en todos los servicios informativos de la agencia de noticias Xinhua. Hasta la próxima.